y qué tal amigos aquí cadeno en frecuencia señores y señores hoy con un vídeo candela salto un truco con el cual vas a dar tiro a la cabeza de forma rápida eso sí tiene que ser bien coordinado pero no te preocupes que voy a hacer un handcam en el cual estar explicando paso a paso detalle a detalle para que te salga este truco y de esos tiro a la cabeza que tanto nos gusta tiene una banda y si eres nuevo te invito a suscribirte activando esa campanita de notificaciones para que te avise cuando subo un vídeo candela santo aunque subo vídeo todos los días así que los espero y pónganse cómodos señoras y señores que empezamos con el vídeo y qué tal amigos aquí cadeno en frecuencia señoras y señores hoy con un nuevo truco candela pero señoras y señores con esto vas a dar tiros a la cabeza fácil y rápido pero necesitas ser también rápido y con tus dedillos vale así que mucha atención campeón de campeones paso número uno ahí se ve la cámara ahí está paso número uno pones la mira ese paso número uno número 2 son número 2 un pequeño brinco un pequeño salto nomás y paso número 3 pero no menos importante claro que no alzar la mira yo tengo los dos botones juntos por el vídeo que explique esa técnica te sirve más cuando cuando no estás apuntando pero este truco igual lo tengas así como yo o no lo tengas la cosa es hacerlo en el mismo orden el levantamiento de mira es el tercer paso al tercero entonces si unimos todo primero segundo tercero que obtenemos pongo mira salto y alzó la mira a esta ponemos la mira saltamos jude disparo hacia arriba y vas a ver que se tiró a la cabeza va a ser más rápido porque porque está saltando y eso le da un impulso a la mira a la mira de punto rojo al objetivo vamos apuntando ahí lo presionamos ya la mira sí o sí a apuntar a dar ese brinquito hacia la cabeza de tu enemigo la configuración tiene que ser en mira por defecto vale esa configuración es en mira por defecto así que vamos a probarlo ahora de la teoría señoras y señores vamos a pasar a la práctica muy bien así que dejo un buen like y si no estás suscrito te invito a suscribirte campeón de campeones ahí vamos primero vamos a entrar una sala de entrenamiento para que vean cómo empleo este truco ahí va miren cómo pongo a la mira hago un pequeño salto y con el botón de disparo principal voy alzando la mira y 154 de crítico miren este otro ejemplo hago el mismo truco 154 de nuevo y otro gesto para combinarlo y señores y señores uno más que dice candelita de la buena a que me lo llevo a que me lo llevo estaba más tocado que una guitarra y así hicimos una buena papas fritas aquí señores y señores donde voy a poner otra cámara lenta pero necesito a esta doble gesto triple gesto por favor que la candela se está subiendo y es por eso que haremos un enfoque épico candela pongo mira salto y que vean ahí 154 y otro de 154 y listo candela el dinero del cadero pero te apuesto que no funcione movimiento no puede este campeón de campeones miren esto 154 de hecho de movimiento más movimiento que una tirolesa no puede haber señoras y señores tú que no creías toma miren lo que hago poco la mira salto y ahí mantengo mantengo el botón de disparo hacia arriba bueno sí yo creo que más fácil que eso imposible y si es posible buscar en la forma de traerlo acá en el canal pero bueno eso no es todo porque algunos dirán bueno ese entrenamiento de repente que sacaste clips y clips pero no sale en una partida jajaja señoras y señores lo único que te voy a decir entonces es agarra tu confeti favorito porque vas a ver candela de la buena ahora sí ponme musiquita épica musiquita candela porque vamos a hacer el mismo truco que explique se tira la cabeza que tanto le gusta que tanto le encanta a ver esperen que tengo un enemigo también arriba si son dos son dos son dos vamos a evitar ahí que nos que nos carroñe ya saben chicos ya tres pasos pone mira saltas y levantas el de disparo miren miren mis manos ahora sí ahí va mira salto y luego un besito y ya está señoras y señores le metes un crítico y luego darle candela con toda la de la ley miren campeón de campeones mismo procedimiento ponemos mira un pequeño salto y hecha vámonos a club a ver si encontramos más candelita de la buena claro que sí ya está ya los veo ya dando esos tiros a la cabeza épico run fire free fire todos ustedes ya saben chicos no se olviden suscribirse canal para más trucos como esto que venga de movimiento toma tu crítico 66 años luego de crítico que viene señoras y señores prender la sartén para unas buenas papas fritas y mira que saqué la sartén al ideal ahí lo tengo en la mano al ruso intensivo agresivo y ahora que siento lo combinas con un buen tiro a la cabeza pongo escopeta se acaba se acaba el show o no nada que ver el show sigue la función tiene que continuar amigas y amigos listo papas fritas para todos claro que sí con su respectiva salsita ahora sí señoras y señores vamos a ver por qué titulo como este uno de los trucos más rápidos porque al hacer el salto presionamos forzamos la mira de punto rojo a que vaya la cabeza del oponente y si a eso le sumamos un buen levantamiento de mira como estás viendo los ejemplos que les trato de mostrarte olvídate va a ser una cosa de locos una cosa bien un fire free fire es la combinación perfecta un combo épico un combo que a ver que te escucho un combo candela muy bien excelente campeón de campeones vamos a ver me atacó por la espalda eso merece castigo y cuando lo de castigo es hacer un tiro a la cabeza ahí está vieron te dice el señor de las paredes bueno 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 crack es pero vieron que lo recibí con un buen crítico hice el mismo atrás hice el mismo truco que estoy mostrando a ver a ver que no me voy sin matarlo vale interesante se ven está con una suerte está llegando a su pared vamos a hacerlo bien ya ahí tenemos un poco de altura y ahí no tengo que alzarle tanto a la mira porque ya tenemos altura recuerda que estamos saltando ven por eso es que no le estoy dando ahora venga vamos a tratar de nivelarlos un poquito más se ven que pesado en serio con su con sus disparos por la espalda a ver a ver ahí estamos nivelados y que hecho señoras y señores muy bien en candela antes de irme tengo que decirles lo importante de estar nivelado al aplicar este truco vieron que al inicio las balas se iban un poco más arriba del oponente es porque teníamos mucha altura tenemos que estar nivelado con tu enemigo y así dar ese headshot y luego si no lo mataste dale unos toquecitos unos besitos y listo señoras y señores darás candelita de la buena y bueno señoras y señores con ese tiro a la cabeza finalizamos el video de hoy espero que les haya gustado espero que les sirva y lo pongan en práctica claro que sí que todo es práctica pero sigan muy bien la secuencia paso uno paso dos paso tres tal cual lo expliqué inclusive pueden repetir los momentos en los cuales pongo la cámara lenta para que no se les dificulte este truco chicos van a dar candelita de la buena lo sé y si tienes instagram no te olvides etiquetarme para ver esos clips haciendo este nuevo truco los clips que has hecho y para repostearlo también en mis redes a ver ahí mis suscriptores candela empleando los trucos del denodeno al cadeno un abrazo grande los quiero una banda y nos vemos en frecuencia chao chao segundo chau chau chau